Ve la luz del día Rebotar en el espejo retrovisor Incluso si yo pido disculpas no me aceptarías Yo sé muy bien lo que yo comparto y como lo querías Tú no pudiste sostenerme O aguantarme Incluso se vería mal si yo lo hiciera feo Yo sé muy bien lo que yo he pasado y porque lo anhelo Yo sé muy bien lo que yo he pasado y como lo que yo he pasado Yo sé muy bien lo que yo he pasado y como lo que yo he pasado Yo sé muy bien lo que yo he pasado y como lo he pasado y como lo he pasado